Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios Que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República Voz del directorio democrático cubano Aquí estamos Jorge Trilla, el productor, este servidor de ustedes, Julio Torino Con el jorongo al hombro para ofrecerles a ustedes lo más importante de la actualidad noticiosa Comenzamos como siempre con un saludo cordial, afectuoso, sincero para todos y cada uno de ustedes Les vamos a presentar como hacemos cada día La actualidad noticiosa con el énfasis en lo que ocurre en Cuba Todo lo que tiene que ver con la situación del pueblo cubano Noticias que se producen allá en la isla, que allá mismo son reportadas Otras que se producen en el mundo, pero que tienen que ver con la situación de Cuba Y esas que la dictadura no quiere que usted escuche Las voces de periodistas independientes, dirigentes de la oposición Promotores de derechos humanos, etcétera Que nos reportan directamente desde el territorio cubano También nos pondremos al día en cuanto a la actualidad internacional Igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos estará presentando lo más importante De la noticia deportiva Hoy, viernes, pues les presentaremos nuestras notas culturales Al final nuestro comentario canta claro Y vamos ya, vamos ya a presentar la edición de este día No sin antes rogarles como siempre Que ustedes se ocupen de divulgarlo, de extenderlo De conseguir que cada día sean más los cubanos que escuchan Estas emisoras, estas transmisiones Que llevan la verdad informativa Porque la verdad nos hace libres Vamos pues, comienza para ustedes Recuento informativo Hoy es viernes 20 de junio de 2014 Y aquí están los titulares de las informaciones más importantes Cubanos desde dentro de Cuba Así como del exilio Piden la liberación inmediata del opositor Jorge Luis García Pérez Antunes Mientras tanto, algunos afirman que la suerte de Antunes Se decidirá prontamente En tres días de acuerdo A las informaciones De los propios testaferros del régimen Por otra parte También en otro caso de represión Se presentó Ante la alta comisionada Para los derechos humanos de Naciones Unidas Un llamamiento urgente A favor del periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Pérez Por vía de la oficina de América De dicha funcionaria Por otra parte Un bufet colectivo de abogados en Cuba Archiva una demanda de las damas de blanco Contra la seguridad del Estado Esto quiere decir que no se ocuparán del caso En Bayamo suspenden juicio Al rapero conocido como el crítico Al tiempo que encierran una dama de blanco Y la separan de su hija Una publicación de Montevideo Dice que el presidente de Uruguay José Mujica Le dio a Fidel Castro un mensaje Del presidente de Estados Unidos Barack Obama Señalando una disposición a dialogar La prensa independiente de La Habana Se hace eco de lo que llaman La muerte del carrusel Del popular Jalisco Park El régimen castrista Anunció que presentará Una cosechadora de caña de azúcar Que fabricó con China Y por otra parte Honduras han detenido A otro grupo de cubanos Esta vez compuesto por ocho personas Que trataba de llegar a Estados Unidos Estados Unidos incluye a Venezuela En la lista negra De países que acogen el tráfico de personas Y mantienen esa misma lista Al régimen castrista Estados Unidos Erigirá un gran museo internacional Sobre el comunismo y sus crímenes En nuestro segmento Las Voces de Cuba Estaremos escuchando Como desde diversas localidades Opositores se manifiestan A favor de la libertad De Jorge Luis García Pérez Antunes Por otra parte Amenazan A la opositora Donaida Pérez De enviar la prisión Si siguen apareciendo Octavillas anticastristas En el escenario internacional Tenemos que un tribunal de Venezuela Rechaza argumentos De la defensa Del líder opositor Leopoldo López Que muestran su inocencia En los delitos de violencia Que se le imputan Una manifestación en Sao Paulo Termina con actos de vandalismo Y enfrentamientos Con la policía Mientras se desarrolla allí El mundial de fútbol El presidente de Estados Unidos Barack Obama Enviará 300 asesores militares A Irak El presidente de Ucrania Presenta un ambicioso plan De paz para el país Mientras que la OTAN Denuncia presencia De tropas rusas En frontera ucraniana Por otra parte En Irak Cientos de miles De voluntarios Alistados en el ejército Se aprestan a enfrentar El avance De los yihadistas uníes En el mundo De la ciencia Y de la técnica La acuicultura El futuro De la producción De pescado Y en el fascinante Mundo de los deportes Tenemos en el fútbol En lo que va Del mundial Colombia clasifica Para la siguiente ronda Tras su victoria Ante Costa de Marfil Por su parte Uruguay Venció en disputado Partido de Inglaterra Conservando las esperanzas De avanzar Por su parte En las grandes ligas El cubano Joveni Céspedes Dispara su honrón Número 14 Los detalles En unos minutos Y aquí están los detalles De las informaciones Más importantes El diario El Nuevo General De Miami Se hace eco De declaraciones Del directorio Democrático Cubano Que pide la liberación Inmediata Del opositor Jorge Luis García Pérez Antunes Detenido desde el pasado 15 de junio En la ciudad De Santa Clara En Villa Clara El directorio Se hizo eco De una carta Suscrita en Cuba Por los líderes De la oposición interna Quienes hicieron Un llamamiento Al exilio cubano A las organizaciones De derechos humanos Y a todas las personas De buena voluntad En el mundo Para que apoyen La puesta en libertad Del líder opositor Entre los cerca De 50 firmantes Hasta ahora De la misiva Figuran en la líder Del movimiento Damas de Blanco Berta Soler Y el disidente Guillermo Fariñas El secretario Nacional Del directorio Democrático Cubano Orlando Gutiérrez Confirmó Que Jorge Luis García Pérez Fue golpeado El pasado 17 De junio Por efectivos Policiales De la brigada Especial Y que su esposa Iris Temara Pérez Fue detenida Ese mismo día En Santa Clara El directorio Transmitó ayer Un comunicado De la esposa De Antunes En el cual Esta señala Que el líder Opositor Cubano Fue detenido Y brutalmente Golpeado El 17 De junio En la celda 16 De la unidad De instrucción Policial En la ciudad De Santa Clara Cuba Los responsables De la agresión Física Fueron oficiales De la seguridad Del estado Cubana Y miembros De la brigada Especial Denunció Iris Temara Quien aseguró Que Antunes Fue golpeado Con ensañamiento Asimismo Ella precisó Que los guardias Golpearon Al líder opositor Con tonfas Con las manos Y hasta patadas En el suelo Ustedes pudieron Escuchar Estas declaraciones En la voz De la propia Estamana Pérez Aguilera A través De los servicios Informativos De Radio República Para el Directorio Democrático Cubano La detención De Antunes Secretario General Del Frente Nacional De resistencia Cívica Confirma Que el gobierno De Raúl Castro Ha incrementado La represión Y la violencia Contra los Activistas En la resistencia Y los derechos Humanos Otra información Que está circulando Dice que en tres días Se decidirá la suerte Del opositor Y expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes Según informaron Las autoridades De la dictadura Castrista Su esposa Iristemara Pérez Aguilera Estuvo este jueves En la unidad De instrucción Policial De Santa Clara Donde está detenido El opositor Y dijo Que allí Un capitán Instructor De la policía Política De apellido Piedra Le comunicó Que Antunes Será procesado Por un supuesto Delito De desorden Público Y que la fiscalía Tiene tres días Para decidir Si irá a prisión O si se le impondrá Una medida cautelar Iris Pérez Aguilera Fue liberada En la mañana Del miércoles 18 de junio Después de dos días De detención Junto a su esposo La pareja De opositores Había sido detenido El domingo En la noche En la ciudad De Placetas E iris E iris Desde Artevisa Diciendo Diciendo Que las amenazas Vía telefónica Continúan Contra el periodista Que dirige El centro De información Hablemos Press Después de que El pasado día 11 Fuera atacado En plena vía Pública Por un desconocido Que le produjo Fracturas Del tabique nasal Hematomas En el rostro Y una lesión En la pierna derecha Que le dificulta Caminar A pesar de que Se hizo la correspondiente Denuncia El propio día En la cuarta unidad De la Policía Nacional Revolucionaria Ubicada en la calle Infanta En el municipio Cerro de la capital Hasta el momento De redactar Esta nota Que estoy leyendo No se ha producido El arresto Del culpable Que fue identificado Por fotos Que le mostraron En dicha unidad A Roberto Otra información Esta llega a través De diario De cuba.com Dice que la dirección Del bufete colectivo Salvador Allende Del municipio capitalino Centro Habana Ordenó archivar Una demanda De acción judicial De las damas de blanco Contra la seguridad Del estado Según dio a conocer Berta Soler Líder del grupo femenino Las damas de blanco Acusan a la seguridad Del estado De robar en enero pasado En la sede del grupo Juguetes y alimentos Destinados a celebrar El día de los reyes A niños del vecindario E hijos de activistas La abogada Que llevaba el expediente Belkis Maura Nos acaba de decir Que por orden De la directora Del bufete Está archivado Declaró Berta Soler No estamos de acuerdo Añadió la líder De la dama de blanco Queremos seguir adelante Con la demanda De acción judicial Contra el departamento De la seguridad Del estado Y ella nos ha abandonado Asimismo Berta Soler Dijo que la abogada Alegó además Razones personales Nos dice Que vayamos Para otro bufete Nos está dando la espalda A una abogada Que está en el deber De defender a su cliente Consideró La líder De la dama de blanco Aseguró Que el movimiento Continuará Intentando Que la seguridad Del estado Responda Por lo que Considera Un acto Vandálico Contra la sed Del grupo Desde la parte Oriental De Cuba Llega la información De que el tribunal Provincial De vayamos En la provincia Granma Suspendió La vista Pública El juicio Que se debía Haber celebrado Este viernes 20 de junio Contra El rapero Conocido Como el crítico Ángel Junier Ramón Arzuaga El cual Enfrenta Una petición Fiscal De 8 años Por el supuesto Delito De atentado Jacqueline García Hines Procesada En la misma Causa Que el rapero Fue arrestada El miércoles Junto a su hija De 11 años Fue encerrada En una unidad Podicial Y separada De la niña A la que internaron En una casa De niños Desamparados Dijeron fuentes Desde esa parte De Cuba En la noche Del miércoles Fueron a casa De los testigos Y les informaron Que suspendieron El juicio No se sabe Si es una patraña De la seguridad Del estado Pero el juicio Está suspendido Señaló Judith Bell Rosselló Mojena Esposa De el crítico Ella denunció Además Que el crítico Ha sido víctima De abusos De los carceleros En la prisión Provincial Las Mangas A Junier Lo golpearon Fuertemente Ya que Como forma De protesta Era adoptado La postura De no afeitarse Y a él Lo afeitan A la fuerza Y desde septiembre No recibe visitas Empezó a reclamar Que lo estaban amenazando Y lo golpearon Fuertemente Y en medio De todo esto En medio De esta crisis De esta exacerbación De la represión En Cuba Llega una información Que dice Que el presidente De Uruguay José Mojica Transmitió El pasado fin De semana Al gobernante Cubano El dictador Raúl Castro Un mensaje Del presidente De Estados Unidos Barack Obama En el que muestra Su voluntad De dialogar Para resolver Entre otras cuestiones El embargo Comercial a Cuba Según dio a conocer El jueves Una publicación De Uruguay Según una extensa nota Que publica El semanario Búsqueda Reconocido por manejar Fuentes muy próximas Al gobierno El mensaje de Obama Fue transmitido Por Mojica Castro Durante el encuentro Que sostuvieron El 14 de junio En Santa Cruz De la Sierra En Bolivia Al margen De la cumbre Del grupo De los 77 Más China El mensaje De Obama Para el dictador Cubano Era la disposición Del gobierno De Estados Unidos A llegar A un acuerdo Con Cuba Para entre otras cosas Levantar el embargo Comercial Que desde hace 54 años Su país Impone al régimen Dice el semanario Citando fuentes Oficiales El semanario Dice que El dictador Castro Se mostró Muy interesado Por la propuesta Y el propio Mujica Salió del encuentro Bastante optimista Hay que agregar Que hasta el momento En que recibimos Esta información Que ya ha sido Ampliamente Difundida Ni el Departamento De Estado De Estados Unidos Ni la Cancillería Castrista Han desmentido Esta información Y una noticia Que sin duda Llenará de tristeza Muchos cubanos Que disfrutaron De este lugar De esparcimiento En Cuba Es la que transmite El periodista Independiente Ernesto García Díaz En el que Al da cuenta Del estado De deterioro Y abandono En que se encuentra El Jalisco Parque El histórico Parque De diversiones De la calle 23 Esquina 18 En el Vedado Habanero Que según Este periodista Independiente Se está cayendo A pedazos Los pocos Equipos Que funcionan Ruedan lentos Y crujientes Metal con metal En este parque Han jugado Varias generaciones De cubanos El trovador Carlos Varela Lo retrata En una canción Memorable Dice el periodista Dice que Esto es producto De la despreocupación De las instituciones Sociales y recreativas Que no lo mantienen En buenas condiciones A pesar de que Forma parte Del patrimonio cultural De los habaneros Las imágenes Tomadas por este reportero Y las propias Declaraciones De algunas familias Que estaban allí Así lo demuestran Añade Una noticia De esas que se repiten Habitualmente Debido a que Continúa ocurriendo Ya constitucionalmente Esta viene por Diario de Cuba Y da cuenta De que este jueves Es decir ayer Se produjo una nueva Detención de migrantes Cubanos en Honduras Según informó El diario local La tribuna Ocho cubanos Transitaban por Agua Caliente A bordo de un autobús Que procedía de San Pedro Sula Con destino final En la frontera Entre Honduras Y Guatemala Los indocumentados Dijeron ir de pasada Hacia Estados Unidos Se trata de Roberto Morera López De 41 años Lázaro Arsenio Correa Suárez De 49 María Mercedes Guzmán Pérez De 49 Y Ariel Ramírez López De 40 También Leslie Taylie Ramos Morera De 23 Yoamice González Méndez De 31 Irma Montalvo Laborit De 30 Y Duníes Quipón Sirribero De 40 Todos fueron conducidos A las oficinas De la Dirección General De Migración Y Extranjería Con el fin De establecer Cuál será Su destino final Ahora amigos Vamos a hacer Una pausa Pero No se vayan De ahí Porque inmediatamente Jorge Trilla Nos va a presentar El fascinante Mundo de los deportes Más adelante Más adelante Yo regreso Con el resumen De las noticias Que alcanzaron Titulares En la semana Que está concluyendo Recuento informativo Con el análisis Y comentarios Sobre los temas Que usted Necesita conocer Y a los cuales Tiene derecho Tiene derecho Recuento informativo Recuento informativo Saludos amigos Para ustedes Noticias Y comentarios Del maravilloso mundo De los deportes Vamos al fútbol La famosa Garra charrúa Se hizo sentir Ayer en la Copa del Mundo Cuando Uruguay Derrotó a Inglaterra 2 a 0 Dos goles De Luis Suárez Recientemente recuperado De una lesión De rodilla Mantienen así A Uruguay Con opciones De entrar En octavos De final Y colocan Al borde De la eliminación A los ingleses Suárez Anotó de cabeza En el minuto 38 Wayne Rooney Igualón el 75 Con su primer gol En un campeonato Del mundo Pero el astro De la celeste Sacó a relucir Su gran clase Y con un golazo En el 85 Decidió El disputado partido Con esta victoria Uruguay Iguala a 3 puntos Con Italia Y Costa Rica Que se miden Hoy en otro Encuentro del grupo D Mientras Inglaterra Se queda con 0 Y otro país Latinoamericano Salió ayer jueves Por la puerta ancha Colombia Derrotó por 2 a 1 A costa de Marfil En Brasilia Y con esto Pasó a octavos De final Tras el empate Sin goles Entre Japón Y Grecia Los cafeteros Se impusieron En un vibrante Encuentro Con goles De James Rodríguez Que llega a 2 Y del novato Juan Quintero Quien revolucionó El partido Desde su ingreso Poco después De comenzar El segundo tiempo Y amigos A pesar del Catastrófico Resultado En este mundial La Federación Española De Fútbol Quiere que el seleccionador Vicente del Bosque Siga en su puesto Según afirma Su secretario general Jorge Pérez Pero del Bosque Que tiene contrato Hasta la Eurocopa 2016 En Francia Dijo que consideraría Su futuro Después de que La actual campeona Del mundo Perdiera sus dos Primeros partidos Ante Holanda Y Chile Y quedara eliminada Del torneo Y nos vamos Al béisbol David Phelps Lanzó 7 innings Con 7 ponches Carlos Beltrán Remolcó Par de carreras Y los Yankees Superaron el jueves 6 a 4 A Toronto Para llevarse Su decimosexto triunfo En casa consecutivo Sobre los Azulejos Los del Bronx Lograron su primera Barrida de tres juegos Como locales Esta temporada Y recortaron La ventaja De Toronto A un juego y medio En la cima De la división Este de la americana Isaac Wheeler Logró su primera Blanqueada En grandes ligas E hizo valer El cuadrangular De David Wright En el primer inning Para que los Mets De New York Mencieran el jueves 1 a 0 A los Marlins De Miami Wheeler superó En gran duelo Al abridor De los Marlins Andrew Hini Que debutaba En las mayores Por los peces Su receptor Jarot Salta la maquia Regresó A la alineación Y el cubano Adeyne Chavarría Batió de 3-0 Y hablemos De otros cubanos En grandes ligas Joeni Céspedes Pegó su jorron 14 de la temporada Y el zurdo Scott Casimir Lanzó 7 entradas Para ganar Su cuarta apertura Seguida Y los atléticos De Oakland Vencieron a los Medias Rojas De Boston 4 a 2 En la noche Del jueves Joeni se fue De 4 a 2 Con una remolcada Y una anotada Y por otra parte Los padres De San Diego Colocaron al Primera base Cubano John Der Alonso En la lista De peloteros Inhabilitados Por 15 días Debido a una Tendinitis En la muñeca Derecha Y en otros resultados De la jornada Del jueves En la liga americana En 13 innings Los indios Vencieron A los angelinos 5 a 3 Tigres A reales 2 a 1 Reis A los astros 5 a 0 Y mellizos A medias blancas 4 por 2 En la liga nacional En 12 entradas Los piratas Derrotaron a los rojos 4 a 3 Cerveceros Vencieron a cascabeles 4 a 1 Los bravos A los nacionales 3 a 0 Y los fillis A los cardenales 4 a 1 En un partido De interligas Padres Derrotaron a marineros 4 a 1 Y amigos Aquí les tengo El estado De los equipos Hasta la jornada Del jueves En la liga americana La división del este La comandan Los azulejos 41 ganados 33 perdidos Juego y medio De ventaja Sobre los yanquis 2 y medio Sobre los orioles 6 y medio Sobre los medias rojas Y 12 sobre los reis En la división central Los reales al frente 39 ganados 33 perdidos Medio de ventaja Sobre los tigres 2 y medio Sobre los indios 4 y medio Sobre medias blancas Y 5 y medio Sobre los mellizos En el oeste Los atléticos Van en la punta 45 ganados 28 perdidos 6 de ventaja Sobre angelinos 8 sobre marineros 9 y medio Sobre los rangers Y 13 y medio Sobre los astros Vamos a la liga nacional En el este Los nacionales En primer lugar 37 ganados 34 perdidos Medio de ventaja Sobre los bravos 1 y medio Sobre los marlins 4 sobre los phillies Y 5 sobre los meds En la división central Los cerveceros En la punta 44 ganados 30 perdidos 4 y medio De ventaja Sobre cardenales 7 y medio Sobre los rojos 8 sobre los piratas Y 12 sobre los cachorros Finalmente en el oeste Los gigantes Al frente 43 ganados 29 perdidos 4 de ventaja Sobre los doyers 9 sobre los rockies 12 y medio Sobre los padres Y 14 sobre los cascabeles Y ya nos despedimos amigos Queden en sintonía Con Recuento Informativo Hasta la próxima Recuento Deportivo Y aquí estamos de regreso amigos Que iba ya el resumen De las noticias Referentes a Cuba Que alcanzaron titulares En la semana Que está concluyendo Como les decía Al irnos a la pausa anterior Hay que destacar Que el exacerbamiento De la represión en Cuba Esta fiebre represiva Que parece haberse posesionado De los que dirigen La dictadura cubana En los últimos días En que esto se ha hecho Mucho más evidente Pues ha alcanzado titulares Sobre todo Por el violento arresto Y encarcelamiento Del dirigente opositor Jorge Luis García Pérez Antunes Y de su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera También El hecho de que brutalmente Se impidiera Que las damas de blanco Pudieran reunirse En su sede De centro Habana Para efectuar Un tel literario Y la agresión Que sufrió El periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Hemos ofrecido Abundante información Acerca De el arresto Y golpiza Recibidas Por Iris Tamara Pérez Aguilera Y por Jorge Luis García Pérez Antunes Quien al momento De cerrar La presente edición De recuento informativo Continúa prisionero Y esperando En lo que algunos Esperan que sea Una instrucción De cargo Para someterlo A juicio Y enviarlo Nuevamente A prisión Su esposa Continúa Denunciando La situación Así como Los golpes Recibidos Por los miembros De la seguridad Del estado Otra noticia Que en esta semana Alcanzó Gran resonancia En cuanto a Cuba Fue La denuncia En Ginebra Presentada Por el político Español Ángel Carromero Acerca De la muerte De Osvaldo Payá Sardiña Y de Harold Cepero Escalante Carromero Denunció allí La realidad De los hechos La falsedad De la acusación Que se hizo En su contra Y del juicio El cual fue sometido En Cuba Así como La determinación De continuar Llevando esta denuncia Hasta que se nombra Una comisión Internacional El político Español Acompañado De Reyes Iglesias Portavoz Del Movimiento Cristiano Liberación Y de Yanicel Rivero Secretaria Nacional Adjunta Del directorio Democrático Cubano Denunciaron también La situación En Venezuela Junto a activistas Prodemocracia Venezolanos Que los acompañaban Asimismo Denunciaron La situación Que enfrentaba Ya en los últimos Momentos En que ellos Estaban allí Jorge Luis García Pérez Antunes Y otros opositores En Cuba Otra de las notas Que se subrayan En cuanto a la represión Es el hecho De que el agresor Del periodista Independiente Roberto de Jesús Guerra Quien resultó Brutalmente atacado Físicamente En plena calle Por un agente Del régimen Continúa En la calle Exhibiendo Su impunidad Según ya se ha señalado Y otra de las notas De esta semana Que subraya La crueldad Del régimen Para los que todavía Duden de esto Es el hecho De que el régimen Impidió Que el subcontratista Estadounidense Alan Gross Prisionero Injustamente En la isla Pudiera Disfrutar De un permiso Para visitar A su madre moribunda La señora Falleció A principios De esta semana Sin poder Ver a su hijo Encarcelado En Cuba Y sostenido Como rehén Con el propósito De ofrecerlo En canje Por los espías Castristas En Estados Unidos En esta semana También tuvieron Resonancia Unas declaraciones De el conocido Cantante cubano Manolín El médico De la salsa El cual Hablando muy claramente Aconsejó A Fidel y a Raúl Castro Que se retiren Ya de la escena Política cubana Diciendo Que Hay que darle Paso a los jóvenes Y Que los muy mayores Están muy golpeados Por la vida Y hay decepciones Prejuicios Frustraciones Rencoles Acumulan muchos enemigos Ya no funcionan Igual Y no son 60 ni 70 años Ya son casi 90 años Los que tienen ustedes Deben descansar Los jóvenes Vienen frescos Sin prejuicios Y con el disco duro Lleno de ideas Y de alegría Ven la vida diferente Dijo El conocido Cantante Que produce Con frecuencia Declaraciones Contradictorias Por otra parte En Cuba Organismos del régimen Dieron a conocer Que la cosecha Del café Ha llegado Solamente A las 6.105 Toneladas Lo cual está Muy por debajo De lo que es La demanda Del consumo Interno Una vez más El régimen Se queda corto En cuanto a La producción Cafétalera Lo cual Desde luego Hace temer A los cubanos Por su buchito De café Al tiempo Que esto se daba A conocer Se informaba Igualmente Que más de Un millón De hectáreas De tierra Agrícola Permanecen Ociosas En la isla Dice que Esto ocurre 6 años Después de que El dictador Raúl Castro Comenzara A repartir Tierra En usufructo Para según Se dijo Entonces A aumentar La producción De alimento En cuanto A la salud Pública El régimen Tuvo que Reconocer La presencia En Cuba De 6 casos Del virus Chikungunya A pesar De que Anteriormente Esto había Sido Negado Esto fue Reconocido El pasado Martes Y se dijo Que se trata Principalmente De personas Que se dedican Al comercio Ilícito En una declaración Que ha asombrado A más de uno Que no se explica Cómo es que Los mosquitos Que transmiten Este virus Pues pueden Distinguir Entre los cubanos Que se dedican A actividades Ilícitas Según el régimen Y aquellos Que no lo hacen También se informó En esta semana Que el régimen Ha pedido penas De entre 2 y 5 años De cárcel Para 10 activistas De la opositora Unión Patriótica De Cuba Juzgado Desde el pasado El viernes De la semana Anterior En forma conjunta Esto fue informada Por la propia Unpacu En su sitio De internet Dice que El juicio Duró 12 horas Y se realizó En el tribunal Provincial De Santiago De Santiago De Cuba Bajo un gran Operativo Militar Los procesados Fueron Miraida Martín Calderín Los hermanos Diango Bianco Y Alexei Varga Martín Que han sido Declarados Prisioneros De conciencia Por amnistía Internacional Lázaro Romero Hurtado Ernesto Roberto Rivera Gascon Aracelio Rivox Noa Ronaide Mario Figueroa Diegues Luis Enrique Fernández Benítez Y Adriana Núñez Pascual Y por otra parte Para terminar este resumen La asamblea de la resistencia cubana Integrada por medio centenar de grupos De dentro y fuera de la isla Pidió a Estados Unidos Que no permita la entrada en este país De agentes de la dictadura catrista Que llegan en búsqueda De incentivos económicos Ahora amigos Vamos a escuchar directamente Desde territorio cubano Los reportes Sobre las manifestaciones En favor de la libertad De Jorge Luis García Pérez Antunes Así como amenazas Contra la activista opositora Donaida Pérez Por su activismo Precisamente En contra de la dictadura Adelante Le habla Rafael Menés Cepupo Del barrio Los Negritos Municipio Ban Provincia Ollín En hora de la mañana Nos encontramos Varios activistas Aquí en mi casa Dando una valoración Sobre el problema De nuestro líder Del frente de resistencia Jorge Luis García Pérez Antunes Que le quieren fabricar Una causa Como los tribunales Son de ellos Y todo es de ellos Lo quieren procesar Porque Antunes Es un opositor Muy activo De calle Es un opositor Que se tira para la calle A reclamar los derechos Del pueblo cubano Y entonces Nos encontramos aquí Valorando Que vamos a hacer Sobre la libertad De Antunes Reclamar A la dictadura De los hermanos Castro Que lo liberen Porque Antunes No tiene delito ninguno Antunes está injustamente Preso Y ellos quieren Apagarlo Entonces estamos reclamando Aquí la libertad de Antunes Y vamos a seguir reclamando Por todos los canales Que hayan que hacer La libertad De nuestro hermano Y líder Jorge Luis García Pérez Antunes Nos encontramos aquí En mi casa El activista Rafael Ramírez Sargota Víctor Quindelán Sánchez Leonardo Ramón Guillermo Tumarero Alexander Rodríguez Sánchez Pérez Adrián Rivas Cruz Ognier Rodríguez Espinosa Y Nurka Cruz Cruz Que les habla Rafael Menéndez Hoy 19 de julio de 2014 Activistas De diferentes organizaciones Nos encontramos Cito En el Bate Grúa Nueva Violeta Ciro de Aida En la vivienda De Jenny Y en Ibarayobre Colombia Realizando actividad civilista Donde exigimos A la dictadura De los hermanos Castro La libertad inmediata De nuestro líder y hermano Jorge Luis García Pérez Antunes Es bueno Agradecer Que nada Ni nadie Nos hará claudicar Que si es necesario Morir O ir a prisión Por la libertad Y la democracia De nuestra isla Será Un honor Para todos De nosotros Los aquí presentes somos Jenny Y en Ibarayobre Colombia Aysel Cardoso García Y quienes habla Roderick Herrera Este 19 de junio Del 2014 Fuimos citados Tanto yo Como mi esposo Loreto Hernández De Artía Para la unidad De lo que es La más llamada Policía Nacional Revolucionaria De este municipio Diaclareño De Placeta Donde El jefe De enfrentamiento De nombre Desconocido Me comunicó Que estaban apareciendo Octavillas En el pueblo Y que era yo La que las estaba tirando Puesto que en Santa Clara Lo que es En la unidad de criminalística Habían determinado Que era mi letra Amenazándome Que de repetirse Estos hechos Iba a ser Encarcelada Textualmente me dijo Así como Estuvo Antunes Cinco años Encarcelado Por propaganda enemiga Lo que yo Le contesté Que ellos hicieran Su trabajo Que yo Me comprometía Puesto que él me preguntó A que yo me comprometía Que yo me comprometía A seguir luchando Por la libertad Y la democracia En mi país Y que si mi fin Era ir a la cárcel Por una causa justa Por mis ideas Pues ahí iba a estar yo En el caso de mi esposo Aún se encuentra Dentro de la unidad No sé Qué querrán ellos Con él Y en cuanto salga Bueno pues Se darán los detalles De su situación En cuanto a mí No me importa Ser encarcelado No me importa Que hagan conmigo Lo que quieran Yo seguiré luchando Por mi patria Y seguiré adelante No solo por mí Sino por todos Por los más de 11 millones De cubanos Que estamos encerrados En esta prisión gigante Pues de placetas Don Aida Pérez Paseiro Movimiento Rosa Pal Afiliado al Frente Nacional De Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo Recuento Internacional La actualidad internacional Ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo Una mirada al mundo El Tribunal 16 De control Del área metropolitana De Caracas Rechazó las pruebas Que presentó La defensa Del dirigente opositor Leopoldo López Que serían utilizadas En la fase de juicio Para demostrar su inocencia El ahogado Juan Carlos Gutiérrez Apeló la decisión Y no descarta En los próximos días Acudir a instancias Internacionales López es señalado Por el régimen De Nicolás Maduro De ser responsable De los hechos De violencia Que se presentaron Durante las movilizaciones Estudiantiles Del pasado 12 de febrero El Tribunal 16 Y la Fiscalía Le negaron la posibilidad A la defensa Del líder De voluntad popular Leopoldo López De presentar estas pruebas Que echaban por tierra Los cuatro delitos Que se le imputan Sobre todo El de incendio En grado de determinador En los videos Se muestra claramente Que jamás fue incendiada La Fiscalía General De la República La sala constitucional Dos días después Que emite esa sentencia Una sentencia En donde dice Aquellas diligencias De investigación Que no fueron presentadas Ante la Fiscalía No pueden ser llevadas A juicios Pero dos días después La misma sala Constitucional Cambia el criterio Y dice que sí Es posible Nada más En acatamiento De lo que ha dicho La sala constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia Si en este caso Esas pruebas Tienen que ser admitidas Para ser evacuadas En el juicio Conforme a la verdad La defensa De Leopoldo López Asegura que dentro Del expediente No hay ni una sola prueba Que lo incrimine Por el contrario De los 16 jóvenes Que fueron detenidos En las inmediaciones De la Fiscalía El pasado 12 de febrero Todos confesaron Luego de ser torturados Que no tenían relación Con el dirigente político Incluso Dos portaban carnet Del partido de gobierno Y fueron dejados en libertad Diana López Hermana del líder De voluntad popular Enfatizó Que se le están violando Los derechos humanos Y el debido proceso Sin embargo Leopoldo está en terribles condiciones Injustamente No solamente injustamente preso Sino Leopoldo López Está aislado Recibe solamente las visitas De su esposa De sus hijos De sus padres Y de su hermana Y de sus abogados Cuando Leopoldo va a recibir visitas Han pasado más de cuatro meses Y Leopoldo está aislado Además de eso Le están quitando sus libros No nos permiten Llevarle correspondencia Ni retirar correspondencia Este es un derecho De los presos Tener lectura Poder estudiar Poder enviar Su correspondencia Así que nosotros Estamos muy preocupados Por esta situación Y estas continuas Violaciones De los derechos humanos De mi hermano También dentro del expediente Presuntamente se encuentra Un testigo falso Que habría inventado Que presenció Una discusión Entre Leopoldo López Y María Corina Machado En plena fiscalía Para quemar Ese organismo público De esas declaraciones De esas declaraciones No hay pruebas Pero sí Fue admitida La defensa De Leopoldo López Deberá esperar Al menos un mes Por la decisión De la corte de apelaciones Si recibe o no Estas pruebas Y para este jueves Se tiene previsto Se designe el juez Que se encargará De llevar el juicio Del líder De voluntad popular En Caracas Soy Oliver Fernández Para NTN 24 En Sao Paulo Una manifestación De más de mil personas Pidiendo la gratuidad Del transporte público Ha degenerado En actos vandálicos Y enfrentamientos Con la policía La protesta Comenzó De manera pacífica Pero algunos manifestantes Encapuchados Se enfrentaron A la policía Lanzando piedras y bengalas Los agentes reaccionaron Con bombas De gas lacrimógeno Un grupo vandálico Invadió Un concesionario De coches Rompiendo con barras Y extintores Los parabrisas De varios vehículos Varias sucursales bancarias Fueron atacadas también La protesta Coincidió Con el partido De Uruguay E Inglaterra En el estadio Arena Corinthians De Sao Paulo En junio Del año pasado Se produjeron Protestas populares Que llevaron A las autoridades De Sao Paulo Y Río de Janeiro A bajar las tarifas Del transporte público En un 10% Estados Unidos Va a enviar 300 asesores militares A Irak Para ayudar A detener La ofensiva Yihadista Su misión Será recabar Información Sobre lo que Sucede en el terreno Y entrenar A las fuerzas Iraquíes En la retaguardia Lo ha anunciado Barack Obama En una declaración En la que ha vuelto A insistir En que las fuerzas Estadounidenses No volverán Al combate En Irak Vamos a estar preparados Para llevar a cabo Acciones militares Precisa Siempre y cuando La situación Sobre el terreno Lo requiera Si lo hacemos Consultaré al Congreso Y a los líderes De Irak Y de la región Sobre Irán Obama ha dicho Que puede tener Un papel constructivo Si respeta A toda la sociedad Iraquí Y no aviva Las rivalidades Entre chiíes Y suníes Un plan de paz Para el este De Ucrania El presidente Petro Poroshenko Presenta hoy Un ambicioso Proyecto Que incluye Entre otras cosas El desarme Y la descentralización De poderes El plan Entrará en vigor En breve Una vez que El ejército Haya decretado Un alto El fuego unilateral Para permitir A los rebeldes Deponer las armas Antes de dar ese paso Las autoridades De Kiev Han querido Debilitar A los insurgentes Y sellar Todas sus fronteras Para evitar La entrada De armamento Y refuerzos Desde el país vecino El ministerio Ucraniano De defensa Ha anunciado Esta mañana Que ha recuperado El control De la frontera Con Rusia Sobre el terreno Los combates Prosiguen En la localidad De Krasny Limán Donde los separatistas Se han negado A deponer las armas Los rebeldes Pro rusos Sufrieron Ayer un duro Revesco La muerte De cerca De 300 milicianos Según ha anunciado El ejército La violencia Sigue obligando A los civiles Abandonar sus hogares En el este De Ucrania Los combates Entre tropas Ucranianas Y separatistas Pro rusos Se han recrudecido En las últimas horas Mientras El presidente Ucraniano Petro Poroshenko A punto de desvelar Su plan Para poner fin A la rebelión Pro rusa Trata de asfixiar A las milicias Separatistas De Krasny Limán Al norte De Donest Anders Fok Rasmussen Secretario General De la OTAN Ha alertado De que Rusia Ha desplegado Miles de militares Adicionales En la frontera Con Ucrania Y ha pedido En Londres Sanciones más duras Por parte De la comunidad Internacional Estamos observando Un mayor fortalecimiento De la presencia Militar Rusa Varios miles De soldados Rusos Están desplegados En la frontera Con Ucrania Esto es preocupante Por lo que pedimos A Rusia Que deje De desestabilizar La situación En el este De Ucrania Y que se comprometa De forma Constructiva Con los líderes Políticos De Kiev En la localidad De Sibersk Al este De Ucrania Los combates Se han intensificado Con armamento Pesado Los rebeldes Prorrusos Se niegan A aceptar El alto El fuego Y la amnistía A los separatistas Como parte Del plan De Pade Poroshenko Las fuerzas De seguridad Iraquíes Multiplican Los controles En las principales Ciudades Del país Para evitar El avance De los Yihadistas Suníes La movilización De voluntarios Está siendo Determinante Para combatir A los insurgentes Del estado Islámico De Irak Y del Levante Este Irak Relata Que en la ciudad Petrolera De Girkuk La situación Es muy buena Debido a que La policía Y las tropas Kurdas Tienen el control De la ciudad De la última semana En torno a dos millones De iraquíes Se han presentado Como voluntarios En respuesta Al llamamiento Hecho por el clérigo Chi más influyente Del país El primer ministro El primer ministro Nuri al-Maliki Pidió ayer A los reservistas Que se unan A la lucha Para contener El avance De los radicales He venido En respuesta Al llamamiento Hecho por el ayatolá Ali al-Sistán Y para combatir A los militantes Cuenta este voluntario El gobierno iraquí También ha recurrido A la propaganda Para frenar La ofensiva Insurgente En la televisión Estatal Se emiten Desfiles militares Y cantos patrióticos Que recuerdan A la era De Saddam Hussein Una de cada dos Piezas de pescado Que comemos No procede De su medio natural Son de piscifactoría ¿Pueden darse Peces más sabrosos Respetando el medio ambiente? Esta piscifactoría Experimental Cerca de Brest En Francia Participa En un proyecto europeo Para conectar Los centros De investigación En acuicultura En la Unión Europea La acuicultura Es una actividad En expansión Que lleva creciendo En todo el mundo Más de un 8% Anual Desde hace 20 años El año pasado Ha sobrepasado En tonelaje A la producción De vacuno La demanda mundial De pescado Aumenta Mientras que Los recursos marinos Están al límite Así que lo que necesitamos Es una forma Sostenible De producir Más pescado Nutricionistas Y genetistas Lograron sustituir En la dieta De los peces La mayor parte De la harina Y aceite de pescado Por nutrientes vegetales Diversas dietas Ayudan a entender Cómo los peces Consumen nutrientes Y permiten Controlar La grasa Y la textura De la carne De pescado Buscamos criar Buen pescado Que sea barato Y también Que se desarrolle En un marco Que contamine Lo menos posible El medio ambiente Con esta investigación Los científicos Esperan Que el pescado Del futuro Sea más sabroso Más ecológico Y también Más barato Una mirada Al mundo Escuchen Por Radio República En su espacio Cuando los pueblos Deciden Los deciden Cada día Somos más Y más Los que ya somos Capaces De distinguir Entre las sombras Y la luz La nueva república Tenemos que ver La república Como un ser viviente Como algo Que crece Con nosotros Como algo Que vamos haciendo Que va cambiando Y modificándose Cada día La nueva república Radionovela original De Jorge Trilla Inspirada en personajes Y situaciones De la alucinación Una obra testimonial De Javier Deséspedes La nueva república Amigos llegó el momento De deleitarnos Ahora con nuestras Notas culturales Bienvenidos amigos A este recorrido Por las noticias Culturales De la literatura Care Santos Es una escritora Catalana Que ha publicado Ocho novelas Seis libros De relatos Y numerosos Títulos De literatura Para jóvenes Su última entrega Es la novela Deseo de chocolate La cual Posee Una interesante Trama Con el delicioso Producto del cacao Como telón de fondo En deseo de chocolate Se nos relata A partir de la historia De una chocolatera De fina porcelana El devenir De la ciudad De Barcelona A través De su tradición Del chocolate Y de la vida De tres mujeres Separadas En el tiempo Por siglos Pero que tienen En común El peculiar Recipiente Así conoceremos A Sara Cuyo apellido En Barcelona Es sinónimo De chocolate Y quien vive Orgullosa De seguir La tradición Familiar A Aurora Hija De una sirvienta De una familia Burguesa Del siglo Y la historia Para quien El chocolate Es un lujo Inaccesible Y finalmente A Mariana Esposa del fabricante De chocolate Más famoso Del siglo XVIII E inventor E inventor De una máquina Prodigiosa Sirviéndose De la pasión Por el chocolate Care Santos Traza Un apasionante Viaje Por más De tres siglos De historia Y les advierto Amigos Esta singular Y atractiva novela Va a provocarles El deseo De saborear Literalmente A uno De sus protagonistas El aromático Chocolate Del cine Y sus estrellas La inmigrante Es una película Del director James Gray Con las actuaciones Protagónicas De Marion Cotillard Joaquin Phoenix Y Jeremy Renner Que fue nominada A la palma de oro Del festival De canes 2013 La trama Nos lleva A 1921 Cuando Eva Y su hermana Magda Abandonan Su natal Polonia Y parten A los Estados Unidos Al llegar A la isla Ellis En Nueva York Magda Es colocada En cuarentena Por padecer De tuberculosis Eva Sola Y a punto De ser deportada Cae entonces Bajo el control De Bruno Un individuo Sin escrúpulos Para salvar A su hermana Enferma Eva Acepta Entregarse A la prostitución Será La llegada De Orlando Que trabaja Como ilusionista Lo que le dará La esperanza De una vida Mejor Pero ninguno Prevé Los terribles Celos De Bruno Joaquín Phoenix Como Bruno Muestra De nuevo Su enorme Talento Interpretativo Moviéndose Entre la Dolzura Del enamorado A la cólera Del que se Siente Traicionado Por su parte Marion Cotillard En el papel De Eva Resulta Convincente Aunque en ocasiones Abusa Abusa De un exceso De lágrimas Que contradice La fuerza De su carácter Hay que decir Que el director La quiso así Con la intención Según dijo En Canes De recuperar El espíritu De las sufrientes Heroínas Del cine Morro La inmigrante Es un filme Con una excelente Banda sonora Y cuya fotografía Compone hermosas Imágenes Que transmiten La desolación De sus protagonistas Su guión Es a ratos Magistral En tanto que en otros Decae ostensiblemente Pero solo por ver Las actuaciones De Marion Y Joaquín Es una película Que bien vale La pena presenciar Ya le di Que a mi Memoria De la música Cheo Feliciano La gran estrella De la salsa Falleció el pasado abril A la edad De 78 años En un accidente Automovilístico En su natal Borinquen Ahora Para rendirle Merecido homenaje Acaba de salir A la venta El DVD Gigantes de la salsa Un tributo A Cheo Feliciano Este disco Contiene partes Del video musical Bajo la tormenta Grabado en febrero Pasado en el viejo San Juan Y que fue La última vez En la que Feliciano Apareció junto a Tito Nieves La India Willy Chirino Y otros cantantes Gigantes de la salsa Un tributo A Cheo Feliciano Incluye también Famosos temas Como Anacaona Por el propio Feliciano Mata Siguaraya Por Oscar de León Y valió la pena Por Mark Anthony Tras 50 años De éxitos A carrera artística Cheo Feliciano Es otra de las figuras Inolvidables De la música Latinoamericana Y ya nos despedimos De ese recorrido Por la cultura Amigos Recuerden que Quien te ama Siempre respetará Tus límites Les habló Yolanda Esteban Hasta nuestro Siguiente encuentro Amada mía Grata sorpresa La que me has dado Yo necesitaba un amor Y me has enamorado Amada mía Amada mía Eres mucho más De lo he esperado Dulce mujer Que habría soñado Yo soy todo De ti Ha surgido En silencio Orientada Hacia el cielo Recuento Enfermatista 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 Y ahora En Radio República Canta Claro Un comentario De Julio Estorino Cada día Me convenzo más De que ser cubano Equivale a vivir Permanentemente En la provincia Del absurdo Que la perplejidad Y el estado De choque inadvertido Son obligadamente Nuestra condición vital Y el encabronamiento Nuestra natural actitud Pues de otra forma Yo no podría explicarme Que aguantáramos Lo que aguantamos Sin que un gran infarto Nacional Nos elimine a todos De un solo tajo Pruebas de esto Las hemos tenido De forma apabullante En esta semana Que estamos concluyendo Mientras se multiplican Las canalladas Del régimen Y se exacerba La represión Brutal Contra nobles Y valientes Hombres y mujeres Comprometidos Con la recuperación De los derechos De todos los cubanos Mientras propinan Golpizas cobardes Contra hombres buenos Como Jorge Luis García Pérez Antunes Y contra mujeres Abnegadas Como Iris Tamara Pérez Y un montón De damas de blanco Mientras se multiplican Las noticias De cubanos desesperados Que tratan De escapar Del infierno En que han convertido A Cuba Como dé lugar Mientras todo esto Y mil desgracias Más Son el cotidiano Vivir de los cubanos Tienes que aguantar Las declaraciones impúdicas De personeros del mal Que hablan Como si los que los escucháramos Viniéramos De una galaxia extraña Donde no se supiera La verdad de Cuba Y el papel Que ellos mismos juegan En tan siniestra realidad Marino Murillo Presidente Nada menos Que de la comisión De implementación De las muy cacaralladas Reformas del régimen Culpa a los trabajadores Agrícolas Por la escasa producción Del país A los trabajadores No al régimen Que impone Los sistemas económicos Y de trabajo En Cuba No al régimen Que viró al revés La agricultura cubana Sino a los trabajadores Precisamente Esos son los culpables Según Marino Murillo Por su parte Miguel Díaz Canel Primer vicepresidente De la república Dice para consuelo De los cubanos Oye tú Que la pobreza pasa Pero la deshonra nunca Apela A que recuperemos Los valores Martianos Y pide al pueblo cubano Que restablezca Las virtudes En el vivir nacional Y cómo se va a hacer eso Habría que preguntarle A Díaz Canel Si siguen Dirigiendo el país Los mismos Que robaron A los cubanos De esos valores Los que instituyeron El robo La mentira Como una manera De vivir Los que han obligado A la familia cubana A renunciar A tesoros preciados De su ser natural Sencillamente Porque la vida En un sistema De primitivismo Obliga Obliga a veces A muchos Para poder sobrevivir A recurrir A lo más lamentable De la naturaleza humana Díaz Canel En vez de pedirle Al pueblo cubano La recuperación De esos valores Debiera pedirle A los que instituyeron En la nación Los antivalores Que ahora sufrimos Que se vayan ya Por el bien del país En tope de todo esto Silvio Rodríguez Que más que el conocido Contrautor Hay que describir Como pieza Propagandística Del régimen Se aparece ahora Sorprendido Por la pobreza De los cubanos Ha hecho una gira Y dice que se ha Conectado Con la realidad Para descubrir Que los cubanos Estamos muy jodidos Sencillamente Con semejantes Declaraciones Al cabo De 55 años De desastre Es para darse cuenta De uno De los por qué No salimos De este marasmo Ni tiene solución El mismo Más que no sea El cambio Total Y verdadero Terminamos así Amigos La edición de hoy De recuento informativo Gracias a cada uno De ustedes Por la sintonía Que nos dispensan Y recuerden Que el próximo lunes Regresamos con ustedes Si Dios lo permite A la misma hora Y en la misma frecuencia Para presentarles La edición correspondiente De esta revista De informaciones Y comentarios Hasta entonces Y que Dios me los bendiga Radio República Les presentó Recuento informativo Con el análisis Y comentarios Sobre los temas Que usted necesita Conocer Y a los cuales Tiene derecho Les esperamos En nuestro próximo programa Recuento informativo De informativo De informativo De informativo CC por Antarctica Films Argentina